Bienvenidos a Arte para Todos. El día de hoy tendremos un vídeo muy especial. Estaremos haciendo el unboxing y unas pequeñas primeras impresiones de estos crayones marca Brainsill de la línea Design. Estaremos revisando el set de 12 colores de las tres líneas, pastel, acuarelables y lápices de madera. Comencemos con los colores de madera. Vienen en una caja muy bonita, es de cartón bastante resistente, parece madera. Viene con una banda de cartón para protegerlas y un instructivo de la marca. Como podemos ver sus líneas son grafito, pastel, especialidades, colores y acuarela. Vienen en presentación de hasta 48 colores, como se ve acá. Este es de 24, este es de 12. Y la caja de 48 viene de esta manera. Esta es una línea de colores marca holandesa. Su particularidad es que viene en una caja de cartón muy bonita. Parece madera, pero no no lo es. Y vienen de esta manera. no lo es. Gracias, gente. NOTICOTICACIONAL Estos son los lápices. Son unos lápices muy bonitos en acabado de madera con barniz. En la punta tenemos el color del lápiz. Y vienen identificados individualmente. Y el número de color que corresponde. En la parte de atrás tenemos la palabra Holanda. En inglés. Y la línea color que se refiere a los lápices de madera. La línea de acorela es igual. Trae un instructivo o un panfleto del producto. Como pueden ver los lápices vienen bastante protegidos. Eso me gusta bastante. Este trae un pincel. De la misma marca. Vamos a probar a ver qué tal. La paleta de colores es la misma. O sea que tenemos aquí el número 55 igualmente. Este dice la palabra Acuarela. Que es Acuarela. Igual. Igual Holanda. La construcción es igual a la de crayones de madera. Solo que son acuarelables. Y estos son los colores pasteles. Y estos son los colores pasteles. Y estos son los colores pasteles. Pero nada grave realmente. Estos si vienen un poco mal. Para serles honestos. Miren como viene. es bastante extraño que vengan de esa manera pues lo tienen bastante protección tuvieron que haber venido muy muy mal para que se haiga hecho de esa manera todos los crayones verdad pero al comprarlo online importarlo desde amazon eso es lo que nosotros podemos no podemos prever verdad tenemos que aceptar las cosas como como viene no estoy seguro si la esponja vuelve a agarrar su forma lo veo muy muy complicado pues venían todos apretados verdad entonces como que la esponja perdió su su capacidad de agarrar los lápices pero ahí está y se logró estarles ahí si lo dejamos ahí en buen tiempo van a van a componerse igualmente son lápices muy bonitos en este caso dice pastel la línea de la 55 estos son los sets de crayones como pueden ver están identificados por el color de la caja tenemos crayones acuarelables y pasteles, crayones de madera me refiero la caja es muy bonita es bastante bastante sólida y vienen de esa presentación con un agarrador para poder abrir las cajas a continuación estaremos realizando las pruebas de mezcla y capas de los crayones bronsfield design para que puedan ver ustedes cómo funciona estaremos realizando una serie de capas para que veamos hasta dónde pueden los colores saturar y que no se vean mal para esta prueba vamos a utilizar el azul y el morado los crayones son bastante suaves sin embargo en la cuarta y quinta capa sentía como que ya no quisiera pintar estamos utilizando un papel Stratmore Bristol Bellum que es un papel bastante bueno o sea que no creo que sea problema de papel simplemente lo siento como que muy ceroso vamos a hacer las pruebas de mezclado ustedes pueden juzgar por sus propios ojos cómo mezclan realmente mezclan relativamente bien sin embargo no es lo que esperaba pensaba que se iban a mezclar un poco mejor al ser unos crayones profesionales un poco caros pero este es el resultado no es desagradable pero no es el mejor estos estos son los pasteles como les comentaba esta superficie es un poco rugosa de superficie de Bellum vamos a poder probar los pasteles no vamos a hacer las mismas pruebas porque el pastel se trabaja diferente realmente lo que vamos a hacer es una aplicación de un color y vamos a tratar de colocar blanco encima para ver la opacidad del mismo vamos a continuar con el azul vamos a continuar con el azul vamos a continuar con el azul vamos a colocar un poco de amarillo Como pueden ver el exceso de polvo es básicamente polvo de papel. No tiene nada que ver con los crayones pastel. Y vamos a colocar una línea blanca encima. Vamos a colocar una negra. Vamos a colocar una negra. Tiene bastante polvo. Pero como les digo es por el papel. Ahí se puede ver la textura del papel que es relativamente buena. Y las marcas negras se ven bastante bien. Sin embargo las blancas no mucho. Esto puede ser mucho por el papel. Pero generalmente es por el tipo de pastel que se está utilizando. Aquí podemos ver de cerca cómo funcionan los crayones. Si se dan cuenta es bastante bueno el color. El color es bastante intenso. Bien vibrante. Pero no mucho me gusta que sea demasiado ceroso. Y por último vamos a colocar los de acuarela. La sensación que me dan es bastante similar a los de madera. Muy complicado realmente colocar la capa amarilla encima de la roja. Ahorita vamos a mojar el color. El pigmento. Son crayones acuarelables. Si podemos ver los crayones acuarelables son bastante intensos. Me gusta bastante cómo queda. Aquí hice un poco de paleta de todos los colores que pueden existir. Para que puedan ver. Si se dan cuenta la intensidad es comparable con los crayones de madera ya aplicado el agua. Eso es bastante bueno. Y en mi parecer se rompen bastante fácil el pigmento. Eso quiere decir que no deja marcas de color debajo del agua. Eso es muy importante porque nos garantiza que el pigmento se disolvió correctamente en el agua. Y este puede extenderse sobre el papel. Una vez más este papel no es para pastel ni tampoco para acuarela. Pero es un papel de 220 gramos bastante grueso. Que nos puede servir para ambas cosas. Si se dan cuenta el papel apenas tuvo deformaciones. Por aplicarle el agua no tuvo muchas deformaciones. Yo realmente estos crayones no los recomendaría si no viven en un país donde se puedan conseguir fácilmente. Y sean económicos o tengan el precio correcto. Aquí en donde vivo en Latinoamérica realmente esta marca holandesa no se consigue. Y yo los compré a través de Amazon Estados Unidos. Que inclusive en Amazon Estados Unidos venían de Amazon Reino Unido. O sea que es un producto bastante exclusivo de la región europea. Y aquí en América no se consigue tan fácil. Esto hace que los crayones sean bastante caros. Por eso yo solo compré 12 colores de cada presentación. Para poder probarlos todos. Y realmente siento que no valen lo que pagué. Considerando que localmente puedo conseguir Policromos, Prismacolor, Pitpastel, Carbotelo, Stabilo o Aquacolor. Y otras marcas equivalentes tanto en crayones de color, pastel o crayones acuarelables. Sin embargo para la colección me gustan bastante. La presentación no puedo negar que es muy bonita, muy hermosa. Los colores realmente son bastante vibrantes. Pero tienen algunas deficiencias a mi gusto. Por ejemplo son demasiado encerados. Creo que mucho más que los Prismacolor. Entonces cuesta mucho crear capas. Como vimos en la prueba de pintado. En la cuarta o quinta capa sentía que ya no podía agregar más color. En la parte de los pasteles sí me gustan bastante. Se siente que es un pastel bastante suave. Y eso es muy bueno. El blanco probablemente no pinte tan bien encima de los otros colores. Pero tendría que probar en un papel para pastel. Ya sea un Fabriano para pastel o un Canson para pastel. Para ver si esto podría mejorar cómo funcionan las capas en el pastel. Ahora bien, los Aquarell me gustaron bastante. Siento que el pigmento se disuelve bastante fácil y bien con el agua. No hay que frotar con una pasada muy muy leve de agua. Este se rompe muy fácilmente. Lógicamente al ser acuarelable se mezclan perfectamente. Podemos crear los colores secundarios, cerzarios bastante fácil. Y siento que son muy buenos. Creo que de los tres el Aquarell es el que más me gusta. Y siento que tienen bastante potencial. Inclusive pienso que están a la par de los Albert Durer de Faber Castle. O los Aquacolor de Stabilo. Que son otras marcas que tengo. Y siento que están bastante bien. Bueno, muchas gracias por este video. Si te gusta, comenta abajo. Y dale me gusta. También suscríbete. Que ayuda mucho al canal y al crecimiento. Comparte con tus amigos. Y espero verte hasta el próximo video. Adiós.